Las murgas fueron lo que alimentaron y lo que llegaron a que hoy tengamos de carnaval. Fueron lo que le dieron tanto el alimento estético como de gente. Papelito que fue la primera empezó con trajes de papel. Fue una comparsa infantil, era una murga infantil, con ínfulas de comparsa. La murga que básicamente es conformación del pueblo, ¿no? La murga es el espíritu de la gente común. Papelito siempre se caracterizó por ser una comparsa del pueblo. Desde que empezamos se ha buscado hacer un enfoque por ahí en el rescate de lo que es cultura popular de carnaval. No tanto por ahí, porque más allá de que se está en una competencia, lo que se busca es fomentar eso, revivar los elementos de la cultura popular, del colectivo popular. Rescatando lo que es la sátira, la parodia, que es lo que era originalmente el carnaval, y actuando sobre la realidad social y política. La idea estuvo buenísima, fue buscar algo nuevo, algo que esté pasando. El tema del dinero yo creo que vos mirás un noticiero y siempre el tema de la plata está en todos lados. Todo un problema y bueno, a partir de ahí, del tema del dinero, arrancamos esta aventura de esta familia. Junto a Jorge Rodríguez, que es la otra persona que dirige conmigo. Somos dos, él y yo. Cargado general de todo, diseño, dirección. A partir de ahí se empieza a diseñar, a hacer los dibujos, los bocetos, miramos películas, miramos libros, o noches enteras en internet, buscando para poder inspirarnos, no es fácil. ¿Cuántas personas trabajan? Fuera, digamos, del lugar donde desfilan y desfilando. Bueno, primero tenemos talleres de vestuario, talleres de carroza, o sea que dentro de los talleres alrededor de 60 personas. Sean espaldar, carroza, tocado, modista. Después tenemos gente que en su casa borda, borda las lentejuelas. También alrededor de 60 bordadoras. Y después tenemos la gente que trabaja dentro de lo que es, como vos decís, la pasarela de carnaval, que son empujadores de carroza, los aguateros, alrededor de 300 personas. Es mucho lo que se mueve para que una comparsa salga. Ya que el tema es social, por ahí tenías que remarcar en Caireles, y por ejemplo en Corpiños, en mi caso, que trabajo en Perlas. Después sí, en lo que es el tema modistas, también con el tema de las telas, los bosquejos, que les presentaba a los directores. Y de ahí se fue desarrollando. Esto se hace todo aparte. Esto se hace aparte, es el cinturón. Y esto, que son los Caireles, está hecho uno por uno. Esto está hecho uno por uno. Esta pieza, ¿cuánto tiempo lleva en hacer? Y a veces te lleva una semana y media, dos, hacerla. Depende, porque primero tenés que hacer todo lo que es muestras, hasta que el director, o sea, se decida por lo que quiere. Los integrantes son 265. Después tenés toda la gente de taller, de carros, es infinito, de zapatos, maquillaje, peinados, digamos. Además de esa gente, que es muchísima, toda la gente que viene a ayudar, de onda, el integrante, o sea, es inmenso. Para Gualeguaychú es, trabaja toda la ciudad. El Carnaval de Gualeguaychú es como un gran laboratorio, de testeo, de todo, de telas, de texturas, en mi caso de maquillaje, las marcas inclusive me mandan productos para que testemos, porque son condiciones adversas en cuanto a clima, en cuanto a temperatura, transpiración, duración. Imagínate que, por ejemplo, hoy empezamos a maquillar a las 5 de la tarde y la comparsa desfila tipo 1 de la madrugada. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el producto sea el mejor y que dure perfecto puesto desde que la chica se maquilla acá hasta que termina de desfilar. Es una comparsa creadora de conciencia, es una comparsa que tiene como eje central desde el origen del agua como origen de la vida, el mal uso y, por lo tanto, el agotamiento del recurso, la contaminación y la posibilidad de la reflexión final de poder revertir esa situación para volver a garantizar, digamos, la fuente de vida. Invitarlos a que vengan al Carnaval porque de verdad que es un espectáculo como muy completo, que además de tener artificio, pluma, carrozas, se van a encontrar también con estas cosas, como que hay una puesta en escena que es la herramienta para contar el tema que estamos queriendo contar.